Tráigame dos cervezas, escúchame por favor, quiero emborracharme para olvidar mis penas Amigo Amigo Beltrán Poma, tráigame dos cervezas Yo quiero emborracharme para olvidar mis penas Por ella ando tomando, ella no es la culpable Ay amorcita no lloras por mí, ay amorcita no lloras por mí Amigo Amigo Deja decir que esa es tu belleza Malajuelo Solo te gusta que gozan con mi ocasión No te gusta que se quiera la bella No te gusta que se quiera la bella No te gusta que se quiera la bella Rusia Verónimo de la lucha Chicos, chicos A mirar, es que Chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos ¡Gracias! 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 ¡Feliz señoría! ¡Muchas gracias a la madera! ¡Hasta cierre de la presencia! ¡Resa el alobo! ¡Un alobo, Alfredo! ¡Albrito el albántico! Se quema la papa, se quema el arroz La cara se va bajando en esta vida ¡Albedito! 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 ¡El albántico! ¡Albrito el albántico! ¡Feliz señoría! ¡Feliz señoría! ¡Albedito el albántico el albántico el albántico! ¡ Samantha! ¡Soy su vecino! ¡Hemos venido a alguien! ¡Soy con los otros! ¡Seguimos gozando, seguimos triunfando! ¡Ayer, hoy y siempre! ¡Este es el pasito de Alfredo el albántico! ¡Con sabores! ¡El albántico el albántico! ¡El barrio guerrero el albántico! ¡Suscríbete! 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 Tráigame dos cervezas, escúchame por favor Quiero emborracharme para olvidar mis penas ¡Amigo! Amigo Beltrán Poma, tráigame dos cervezas Yo quiero emborracharme para olvidar mis penas Por ella ando tomando, ella no es la culpable ¡Amigo!